El acoso callejero es la forma de violencia de género más normalizada en la sociedad. Desde piropos, miradas insistentes, silbidos, comentarios no deseados, hasta incluso persecuciones, esta es la realidad diaria de niñas, adolescentes y mujeres en ciudades de todo el mundo. Y lamentablemente, Playas de Rosarito no es una ciudad exenta de ello. Desde los 12 años, desde los 12 años hasta los 30. Yo creo que cuando empecé a ir en la prepa, que tenía como unos 15 años, iba con mi amiga y íbamos en la calle y personas nos chiflaban o de carros nos chiflaban. Todavía hasta la fecha, a veces cuando voy caminando, sí hay, pero nada más es en el carro. Y nada más, siempre me dicen como de, ay, o sea, súbete o cosas así y me chiflan o así. Cuando era joven, sí, sí se molestaba uno cuando los ibas caminando y los hombres te chiflaban, no te decían cosas no agradables, ¿verdad? Y pues, como mujer, ¿qué puedes hacer? Nada. Se ha visto que no nada más porque son menores o mayores, sino que en general todo tipo de mujeres han sufrido esto. Yo creo que a este tiempo ya se está haciendo un poco más peligroso el hecho de que se está viendo un poco más normal todo este tipo de situaciones. Volverse más normal es como que ya nadie va a hacer nada, porque, ah, es normal, es normal. Entonces, al haber ya autoridades que están especialmente encargadas de esto, es un poco más controlable la situación. Informando para CNR Televisión, Alexa Hernández.